He tratado de olvidar el tiempo Pero en verdad no puedo He tratado de olvidar tus besos Pero no, no puedo Corazón siempre en mi mano Y nadie nos separaría Y que tú siempre estarías Junto a mí Para siempre Solo fueron en mi vida No me contaba El amor Y que tú siempre estarías 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 No te he podido olvidar Y quiero que sepas Que en mi mente Y en mi corazón Siempre estarás No te he podido olvidar 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 Y que tú siempre estarías Llorando Llorando yo te diga más Y que tú siempre estarías No te vayas, mi amor, no te vayas, por favor, que me sentí pa' ti. No te vayas, mi amor, no te vayas, por favor, que me sentí pa' ti. No te vayas, mi amor, no te vayas, por favor, que me sentí pa' ti. No te vayas, mi amor, que me sentí pa' ti. No te vayas, mi amor, que me sentí pa' ti. No te vayas, mi amor, que me sentí pa' ti. No te vayas, mi amor, que me sentí pa' ti. No te vayas, mi amor, que me sentí pa' ti. No te vayas, mi amor, que me sentí pa' ti. No te vayas. 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 No me vayas a olvidar Hoy si está bien mi vida No me vayas a olvidar Porque yo te quiero mucho Me duele al olvidarte Porque yo te quiero mucho Me duele al olvidarte Que en noche cuando me acuerdos Te estoy sentando en tu amor Parece que somos juntos Con todo bien te ignoramos Que en noche cuando me acuerdos Te estoy sentando en tu amor Parece que somos juntos Con todo bien nuestro amor Pero yo te quiero mucho Que en noche cuando me acuerdos No me acuerdos No me acuerdos Gracias, buenas noches Gracias, que te la sigan pasando de lo mejor Gracias, que te la sigan pasando de lo mejor Gracias, que te la sigan pasando de lo mejor